Buen día a todos, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo el cual se titula ¿Cómo pasar de Exchange a la billetera en Crypto.com? Y para hacer eso posible, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos directamente hacia la parte de nuestra aplicación de Crypto.com, la cual se encuentra aquí. Simplemente vamos a hacer clic en ella y vamos a abrirla. Obviamente aquí tenemos que ingresar el código de acceso, o si tienen activada la parte Face ID, ingresarán de manera instantánea. Ok, para hacer esto posible, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la parte de Transferir, puesto que aquí nos dará la opción de Retirar. Y como ven, en esta opción, para poder nosotros pasar del Exchange a la billetera, pues tenemos que hacer el clic en la parte de Criptomonedas. Y aquí tenemos cuatro opciones, las cuales, como ven, nos sale Crypto.com Usuarios, Crypto.com Exchange, Crypto.com DeFi Wallet, y la última, la cual es Wallet Externa. Y pues obviamente, ustedes, lo que les quiero decir es que depende de la región donde se encuentren, y si tienen habilitada esa opción, la cual está aquí, Crypto.com Exchange, como ven, nos dice, conéctese a Crypto.com Exchange y comience a transferir sus fondos para operar. Entonces, para nosotros poder acceder directamente a Crypto.com Exchange, tenemos que dirigirnos hacia esa página, y pues de ahí directamente hacer los fondos. Pero si no, podemos hacerlo directamente con Crypto.com Usuarios, y así simplemente nosotros podemos enviar cualquier tipo de dinero a nuestros contactos, como ven aquí, nos preguntan si podemos permitir el acceso a los contactos, y podemos enviarles directamente. También tenemos la otra opción, la cual es de Crypto.com DeFi Wallet, y pues de aquí, nosotros tenemos que ver, pues, qué criptomoneda queremos enviar, como en este caso está Kronos, y aquí nos va a salir cuál es el monto. Y obviamente es algo parecido con lo que me refería a la parte del Exchange. Es algo parecido, simplemente que iban a escribir, pues, cuánto ustedes quieren enviar, obviamente, pues, en dólares a Kronos, y pues digamos que queremos hacerlo 10 dólares, y luego de eso les damos a retirar, y es así como van a poder efectuar esta transacción de manera exitosa. Como les dije, es algo parecido con lo que tiene que ver el Exchange en Crypto.com. Y pues eso es todo por hoy, si tienen alguna duda o comentario, pueden dejármelo aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Hasta pronto.